El coronel Alexander Sánchez, comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, dio a conocer varias acciones que se están adelantando para contrarrestar el hurto, ya que en los últimos días el robo de cables ha aumentado la percepción de inseguridad en la ciudadanía. Hemos tenido varias reuniones con los empresarios comerciantes del sector, dos se ha reforzado el tema de presencia policial en estas zonas, tres se va a crear un frente de seguridad local con todos los empresarios, cuarto ya la alcaldía distrital ha dispuesto de unas alarmas comunitarias que próximamente van a ser adquiridas para poder ser instaladas en el sector comercio y también en el sector residencial y un trabajo mancomunado donde hemos adquirido unos compromisos permanentes con la comunidad. El comandante hizo el llamado a la comunidad para tener una corresponsabilidad con el fin de que se informe a tiempo a quienes ven sospechosos e incluso robando estos elementos que afectan la inseguridad en los espacios públicos. De asistir inmediatamente al llamado a la comunidad, pero también donde le pedimos una corresponsabilidad en el de informar inmediatamente cualquier hecho delictivo para poder acudir, como se ha presentado esta semana, un buen balance gracias a ese trabajo mancomunado con la comunidad que ha informado oportunamente, pero especialmente que ha denunciado. Estos delincuentes que esta semana nos afectaron afortunadamente fueron cobijados con medidas de aseguramiento y que digamos nos van a permitir brindar un mensaje muy claro a los delincuentes y a los bandidos que hay en Barranca Bermeja, que van a ser capturados y que van a ser puestos tras las rejas. Desde el pasado fin de semana dentro de los operativos realizados por las autoridades se han capturado nueve personas por varios delitos. En esta semana desde los operativos que iniciamos el fin de semana focalizados en unas áreas estratégicas de la ciudad, llevamos nueve capturados en este momento. De esos nueve capturados hay siete por hurto, hay varios por tráfico de estupefacientes, por lesiones personales, por porte ilegal de armas de fuego, recuperaciones de motocicletas y seguimos en la tarea constante trabajando ejército, policía, armada de la mano con la administración distrital para brindar la seguridad. Las autoridades de Barranca Bermeja continuarán trabajando en la ciudad con el fin de garantizar la seguridad y dar captura a quienes afectan a la comunidad.